Comencemos por explicar el título para que no sea un enigma. El plan triple cero surge de considerar acciones que ya adoptó el gobierno o que va a adoptar en lo inmediato. Primer cero, 0% de déficit primario antes de intereses. Segundo cero, emisión monetaria cero, se desactiva la maquinita y nos vamos a tener que arreglar de aquí en más con el stock de pesos que tiene la economía ajustado, ahora vamos a explicar por algunos ajustadores, como le llama el Banco Central, para evitar grandes exilaciones. Y el tercer cero surge de lograr un crecimiento cero en las estadísticas del año que viene, teniendo en cuenta que ya el gobierno reconoce, en línea con los privados, una caída del PBI de 2,4% este año, que como se produce básicamente a partir del segundo y tercer trimestre a una velocidad importante, estamos frente a una resacción importante, es como empezar el año que viene con un partido con tres goles en contra. Por más que vayas remontando, bueno, recién sobre el final vas a saber si vas a quedar en 3 a 3, en cuyo caso sería cero el crecimiento, o terminás ganando un pelito ahí, ganando sobre la hora 4-3, que el gobierno es un resultado que espera antes de las elecciones. Recordemos que el gran telón de fondo, o más que telón de fondo, la gran perspectiva que genera inquietudes sobre las expectativas es que este ajuste se enmarca en un año electoral. Nunca pasó, y de ahí que se altera esta maldición de los años pares con caídas, impares con recuperaciones del PBI, salvo que haya un ingreso de capitales muy importante del exterior, por conveniencia o por confianza, que oxigene la economía con los pesos que va a haber que emitir, pero a riesgo de tener un momento de apreciación cambiaria o dólar bajo puesto en otros términos. ¿Cuáles son los primeros elementos, los principales elementos de lo que se anunció ayer? A ver, rápidamente, el fondo amplía la asistencia a 57.100, el crédito inicial de 57.000, y de ese total, más de la mitad, 36.200 millones se van a repartir entre lo que resta de este año y el año que viene, con lo cual la Argentina, nadie puede decir, ojo, no van a pagar tal vencimiento de deuda porque los dólares están y están para eso, tengámoslo en cuenta, no para intervenir en el mercado cambiario. ¿Qué va a pasar en el mercado cambiario? Bueno, la gran novedad es esta banda cambiaria o zona de intervención y no intervención, como prefiere llamarlo el Banco Central, que va a ser móvil, ¿por qué? Porque tiene un piso de 34 y un techo de 44, pero que se van a mover diariamente, Hugo, como si fuera el UBA, que todos los días sale el numerito del Banco Central, equivalente al 3% mensual, que es lo que espera el gobierno, que sería la inflación mensual de octubre, noviembre y diciembre. O sea, estamos hablando de una tasa superior al 40%. Para evitar que se espiralice esa inflación, lo que hace el Banco Central es como cuando vos, algo se prende fuego y le tirás un trapo húmedo para sacarle el aire, ahogarlo, y esto va a ser la política monetaria con base monetaria cero. Tengamos en cuenta, Hugo, que al principio de este año la base monetaria venía creciendo al 38-39% anual y es incompatible con la meta del 15% que se destrozó prácticamente al despegar, como aquel transbordador, creo que se llamaba Atlantic en Estados Unidos. Ahora, al controlar la cantidad de monedas, que es la cantidad de billetes básicamente en la economía, además los encajes en el Banco Central que se pueden mover para regular, bueno, ahora vamos a tener una tasa más alta, el piso de la tasa hasta fin de año es de 60%, que es el nivel actual. Pero el Comité de Política Monetaria va a tener otro rol, no es que una vez por mes va a fijar la tasa, sino todos los días va a fijar a qué tasa de corte se licitan las LELIC, que es una especie de LEVAC para bancos y que, bueno, pueden subir o bajar de acuerdo a lo que pase con la demanda de dinero. Y lo otro que se anunció ayer y ya se reconfirmó ayer, es que a partir de este fin de año el público no puede comprarle nada al Banco Central, ni LEVAC ni ningún otro título, esos quedan como los instrumentos de regulación monetaria, son entre el Banco Central y el sistema financiero. Con esto, el impacto en la actividad económica va a ser mayor, porque tenés la inercia de los ajustes pendientes en salarios, en combustibles, en tarifas, que vienen agravándose a medida que el dólar vino subiendo, y por otro lado, bueno, tenés que frenar el traslado a precios de la dolaración, con lo cual va a haber una recomposición de precios relativos muy importante. ¿Qué decían ayer en el Banco Central? Para cerrar, Hugo, el 23% que, ya no hay más meta de inflación, el 23% que está en el presupuesto es lograble. ¿Por qué? Se le preguntó. Porque la base monetaria que llegó a crecer cerca del 40%, como mucho puede terminar el año creciendo menos de 10%. Gracias. 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 Gracias.